¿Qué es el proceso de creación? Bueno, la invitación es para este sábado 31 de octubre a las 21 horas acá en la Biblioteca Popular. Se va a hacer la presentación de mi libro, Entre Cuentos y Delirios. Vamos a tocar también con mi banda Frilla Gigoló y otros músicos invitados. Y bueno, si no me abuchean, convido unos vinos. Gonzalo, en esto tenemos que poner el título o dejar entrever el título. Entre Cuentos y Delirios, ¿cómo surge de plasmar esto? ¿El título del libro? De plasmar el libro ocultamente bajo este título, esa es la pregunta. Sí, sí. En realidad porque la escritura, el proceso, las reflexiones, los cuentos cortos, son... parten de una visión de la realidad subjetiva. Mi visión subjetiva de la realidad. Entonces es que deja entrever que entre cuentos y delirios, entre estos cuentos y estos delirios, estoy yo, está en mi personalidad. Eso es lo que quería más o menos hacer referencia con el título del libro. Y por lo que se entiende también es la juventud, que es otro de los puntos también que se pone el manifiesto, ¿no? De la alegría, de ser felices y también dejarlo plasmado. No solamente en cuentos y delirios, siempre en una etapa de la vida. No, seguro. Sí, hay cosas que por ahí las pensaba cuando escribí, ahora ya cambié mi forma de pensar, otras las mantengo. Pero bueno, la obra está ahí, no hay que tocarla. En realidad, no me acuerdo quién decía que las obras de arte se abandonan, nunca se concluyen. Y bueno, hay que animarse a abandonarla, nomás decir, ya está cerrado, esto fue un momento de mi vida. Quizás ahora piense diferente, quizás ahora no. Pero bueno, este es el cierre, es la compilación de un espacio temporal de entre el 2012 y 2013. Fue que escribí la mayoría del contenido. Y de la alegría, y bueno, y felicidad, sí, en eso coincido con Aristóteles, creo que tenemos que buscar ser felices cada uno como individuo. Esta es una de mis maneras de buscar ser felices, haciendo arte, tanto por la música, por la escritura, o por otras ramas también. Ilustraciones, bueno, Mariano Flores, que es un excelente artista. Es que si me decís así nadie lo conoce, nadie lo conoce por FIC. FIC, FIC, FIC. Bueno, hizo el arte de tapa y las ilustraciones, un trabajo espectacular como todos los trabajos que él hace. Y el prólogo desproporcionado y desmedido, porque está genial, lo hizo un muy amigo mío, Andrés Marconi, que también es escritor, no se anima a publicar nomás, pero tiene unos cuentos espectaculares. Gonzalo, ¿reforzamos la invitación para la presentación del libro? Sí, este sábado, 9 horas, sábado 31 de octubre, acá en la Biblioteca Popular. Bueno, estoy presentando el libro y vamos a tocar con Frillas y Goló y algunos amigos invitados también.